Bien dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan. Por en San Toña. Llámame Toña. Si se te ve tu corazón y tu brazo como si al bañe. Pero quien pagará los platos rotos será Paco. ¡Acapara, acapara! ¡Me la rijo! ¡Me como ve! ¡Me como malo! 40 y 20, este martes al terminar en Noti. Extra, extra, hombre abandonado por su mujer lleva años sin bañarse. Ex cantante busca reencuentro de grupo Gelatinas en su nuevo hogar. Jóvenes milenias, la peor combinación para vivir. La guerra por la casa no ha terminado. ¿Quién ganará? Renta congelada, nueva temporada. Inicia jueves 20 de abril al terminar el Noti.